Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar en lo que le dejamos la racha anterior, la racha número 124 en esta racha número 125 y lo prometido es deuda. Ok, en el capítulo anterior, en la racha anterior prometí que iba a mostrarles el que era la persona o lo que yo encontré pues por lo menos con la racha más alta de Duolingo. Y bueno, es esta de aquí, se llama John Arnold, ok, y tiene 1744 días de racha, una tremenda barbaridad, es fíjense, es de Estados Unidos, es inventor, director, es como que maestro o algo así por el estilo, me da la impresión. Y bueno, está bastante, bastante interesante la verdad, pero bueno, es un récord increíble, son muchísimos años, hay que tener en cuenta que 365 días es un año, así que calculen cuántos años aproximadamente son. Son fácil más de 5 años, sí, más de 5 años, fácilmente son más de 5 años, así que, no, de hecho, casi llega a los 5 años, ahorita que haciendo cálculos rápido, va en 4 años y casi llega a los 5, a los 1800, 1800, eh, 1800, más o menos, 25, 1825 llegaría a los 5 años, pero bueno, que son bastantes la verdad, pero bueno, todos los idiomas que tiene aprendido lo tiene al nivel máximo, que supuestamente, o lo que yo he visto hasta ahorita es 25, pero bueno, vamos a continuar, vamos a empezar con esto, y bueno, hay un pequeño dato curioso que les tenía ahí preparado, y bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un poco de refuerzo de cada una de estas unidades, que vendría siendo esta de comida 2, vale, y un poco de las demás abajo también, ahorita las mostraré más adelante, y bueno, le vamos aquí a reforzar, son 4 lecciones, creo que está, va a estar relativamente sencillo, comida no la hemos aventado fácil, así que creo que no va a haber problema, ok, le damos aquí práctica sin límite de tiempo, y le damos a, ok, ya empezamos, The potato, The potato, ok, perfecto, La papa, Así de fácil, She eats salad with oil, She eats salad with oil, ok, Ella come ensalada con aceite, ok, Vamos a escribirlo, Ella come ensalada con aceite, De hecho, No es recomendable la ensalada con el aceite, Precisamente por el aceite de la grasa, La ensalada te la tienes que comer tal cual, O sea, no echarle aderezos, Porque no te sirve nada comer ensalada para comer sano, Si le echas aderezos, si le echas aceite, Si le echas, quién sabe qué tantas cosas, Pues al final no te va a servir realmente de nada, No es para llenar el estómago, Pero bueno, calificar, Continuar, A mi esposa le gusta el jugo de uva, My wife like grape juice, Ok, perfecto, Ahí está, perfecto, Continuar, Quiero un plátano, Y sin albur, Quiero un plátano, Perfecto, La salsa es amarga, Amarga, ¿Cuál era la palabra en inglés? Amarga, Salsa es sauce, Ok, Pero amarga es bitter, 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 Cierto, 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 Ok, Ok, The sauce is bitter, Ok, Perfecto, Eh, Potato, Potato, Mira, Qué bonito, Una papa con, En forma de corazón, Potato, Potato, Está interesante, Apenas para cortarlas, Así en rodajas, Delgaditas, Y freírlas así, Que te salgan las papas fritas, Así en forma de corazón, Estaría, Estaría padre pues, A mí me gustaría, Para empezar, I do not like lettuce, Ok, No me gusta la lechuga, No me gusta la lechuga, Lettuce, Perfecto, ¿Dónde está el pastel? Where is the cake? Ok, Where is the cake? Perfecto, Uy, 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 Que me equivoco, En fin, Continuar, What color is the salad? Ya saben que, Una disculpa, No, A veces no pongo signos de interrogación, Tildes y demás, Pero, Mmm, Para no hacerlo más largo, Porque todavía no aprendo a escribir bien, Se me complica, What color is the salad? Perfecto, I like pineapple juice, Ok, Me gusta el jugo de piña, Bien, Me gusta el jugo de piña, A mí también me gusta, Pero a veces deja, La lengua medio rara, Eh, ¿Cómo se llama? Escaldar, Creo que se llama, Continuar, The sausage and the sauce, Ok, The sausage and the sauce, Ok, La salchicha y la salsa, Sausage, Salsicha, Perfecto, Sausage, La salchicha y la salsa, Perfecto, Yo no como salchicha, What color is the lettuce? What color is the lettuce? Perfecto, Y eso sonó muy mal, Continuar, A green banana, Ok, Una, O un plátano verde, Se podría decir, Un plátano, Verde, Ok, O sea, No está maduro todavía, Ok, La niña, O la chica, Si podrás decir, La niña, Está, Comiendo, Una, Uva, Otra cosa que no puedo comer, Un uva, Ah, Le puse un, El teclado ya saben, Que no funciona a veces, The sausage is in the oven, The, Sausage, Is, In, Uy, Uy, A ver, A ver, A ver, A ver, Otra vez, The sausage is in the oven, In the oven, 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 No, In the, Ah, Me faltó el D, Jeje, Pecoños, Errores míos, El pastel está amargo, En serio, Perdón por errores tan tontos, No sé qué me pasa, Tal vez porque es muy noche, Ya tengo sueño, Pero bueno, The cake is bitter, Ok, Bitter, Perfecto, Continuar, That pineapple is green, That, Pine apple, Y no, No voy a hacer la cancioncita, Is, Green, Aparte de que ya pasó como de moda y todo eso, Pero, De todos modos, Me gustaba el tono de la canción, Calificar, That pineapple, No, That pineapple, Ok, Bueno, Necesito tener más afinidad en el oído, The coffee is bitter, The coffee is bitter, Esa sí les, Se escuché bien, Así que no, No hay problema, I see two carrots and three grapes, I see two carrots and three grapes, Perfecto, Rice and potatoes, Ok, Rice and potatoes, 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 No potato, The girl is eating a grape, Ahora sí, Ahora sí vienen, Fíjense, Todas las que me equivoqué, Y solo por una tontería, La niña está comiendo una uva, Una uva, Adiós, The sausage is in the oven, The sausage is in the oven, Perfecto, That pineapple is green, The pine apple is, That pineapple, Perdón, Perdón, Mira, Otra vez que, Escúchenlo, Así, Así sin esperar la palabra that, Escúchenlo, Y se escucha como the, Así a simple vista, A simple oído, Más bien dicho, That pineapple is green, That pineapple is green, Como si dijera el, O la piña, Y no, That, Con la T al final, Como que no se alcanza a escuchar muy bien, Pero bueno, Vamos a, That pineapple is green, Calificar, Continuar, Rice and potatoes, Ok, Rice and potatoes, And potatoes, Perfecto, Calificar, Y bueno, Así obtendríamos de una manera un poco complicada, Y bastante, Tonta, No, Tonto de mi parte, Por, No, Por no saber hacerlo bien, Pero bueno, Los primeros 10 puntos de experiencia, No está nada mal, Le damos a continuar, Practicamos comida, Todos, Perfecto, Y vamos a ir directamente, A la siguiente unidad, Que vamos a reforzar, Que si les estoy sincero, Les estoy sincero, No, No tengo idea de cuál es, No me acuerdo, Lo vi antes, Normalmente lo veo antes de cada, Capítulo, Antes de empezar a grabar, Para más o menos, Tener una idea de cuáles son las que voy a hacer, Pero en esta ocasión, No, No tenía algo, Pero bueno, Aquí está este de futuro, Y después futuro inmediato, Este es con el will, Y este es con el going to, Así que, Creo que puede estar relativamente sencillo, Pero ya sabemos que, Siempre que digo eso, Termino equivocándome, Pero bueno, No hay problema, No hay nada que temer, Ay Dios santo, En fin, Le damos práctica, Sin limitar tiempo, Will you choose with me, Will choose with me, Ok, Eligirás conmigo, You choose, Ok, Perfecto, Continuar, We will return, Eh, Regresaremos, Se podría decir, Regres, Saremos, We will return, I have to know when the music will start, I have to know when the music will start, Ok, Yo tengo que saber cuándo empezará la música, Sí, De hecho, Continuar, They will serve wine and beer, Ok, Ellos servirán vino y cerveza, Ok, Ellos servirán, Como en una fiesta, Por ejemplo, Es un caso que se puede dar, Eh, Para utilizar esa frase, They, Ellos servirán, Perdón, Vino, Y cerveza, Perfecto, Calificar, Perfectísimo, La primera vez que uses este servicio, Tendrás que registrarte, The first time, Y como es la única que dice first time, El otro es first time, Y first march, March, Ok, El primer marzo, Eh, En fin, Eh, Esta, Delay no necesito ni siquiera ver lo demás, Pero vamos a leerlo, The first time, You use, This service, You will have to register, Ya sé que parezco tonto, Diciéndolo de esa manera, Pero lo siento, Porque soy un poco tonto, La verdad, Calificar, Continuar, I will take you home, I will take you home, Perfecto, Bastante, Bastante bien, La verdad, We will look at the dresses, We will look at the dresses, Perfectísimo, I will try again, Ok, Intentaré otra vez, Perfecto, Intentaré, Uy, Intentaré, Intentaré, Ahí está, Perfecto, Otra vez, Perfecto, We will sell the shoes, Estoy diciendo mucho perfecto, Lo sé, Eh, Venderemos los zapatos, Venderemos los zapatos, Necesito conseguirme otro teclado, Que no suene tanto al momento de presionar las teclas, Suena demasiado y se escucha en el, En el micrófono, Ven, I will start today, I will start, I will start today, Today, Ok, Perfecto, Ya saben que a veces se, Se cortan, Pero bueno, Will you choose the wine, Ok, Eligirás el vino, Eligirás el vino, Claro, Es una cita, El hombre tiene que elegir el vino, No, La verdad no, Esa es ya muy estereotipo, Y un poco machista, Pero, Puede llegar a ser romántico, Claro, Depende de, De con quien estés, Porque a unas personas se les hace muy estúpido, Este tipo de cosas, Miraré de nuevo, I, I, Will, See, Again, Perfecto, Es una traducción, Perfecto, Bastante, Bastante bien, Ok, El viaje tomará, Dos meses, Uy, Yo quisiera un viaje de esos, El viaje, Tomará, Dos meses, En serio, Yo quisiera un viaje de esos, I will look into the bag, I will look into the bag, Bag, Perdón, Error mío, Le puse bad, Como si fuera malo, Back, Continuar, I will start walking, Ok, Empezaré caminando, Empezaré, Empezaré, Va con Z, Pedazo de animal, Eh, A veces cuando me escuchen hablar de esa manera, De que, Me, Digo y me insulto, Es mi, Mi otro yo, Uno de mis, Tantos otros yo, Son dos, Así que, Bueno, En fin, Me dejo de tonterías, Empezaré, Caminando, Ok, Perfecto, Si, A veces me insulto yo mismo, Y trato de corregirme a mí mismo, Eh, Eso pasa, Espero que sea algo normal, O yo soy el único raro, I will look again, I will look, Miraré, Otra vez, Esta es como otra de las traducciones del anterior, Que les dije, I will see again, Es una, I will look again, Es otra, Y, I will watch again, Eh, También vendría siendo otra posibilidad, Menos usada, Pero podría ser otra posibilidad, Continuar, I will serve the rice, Ok, Serviré el arroz, Serviré el arroz, Al revés es, Bueno, Ya saben que es al revés, Calificar, Continuar, Quiero un barco que me lleve lejos de aquí, I want a boat, That will take me far away from here, Esta creo que se vería, I want a boat, That will take me, Me lleve, Ok, Far away from here, Si, Esta vendría siendo la correcta, Calificar, Continuar, Esta caja servirá como silla, This box will serve as a share, Ok, Perfecto, Y bueno, Otros 10 puntos de experiencia, Para hacer un total de 20, De los 50 necesarios, Para completar la racha número 125, Que no vamos nada mal, Imagínense, Ya cuando llevemos, 1000, O 1500, Dentro de unos 4 o 5 años, Voy a intentar hacerlo, O sea, No me voy a quedar solamente aquí, No me voy a quedar con la siguiente meta, Que es el año, Después del año, Mi siguiente meta va a ser los 1000, O sea, Bueno, Los dos años, Y luego los 1000, Pero, El chiste es seguir avanzando, Es lo que, Es lo que siempre trato de decirles, Aunque, Como nadie los ve, Siempre trato de decirles, Exactamente lo mismo, No se conformen con lo que tienen, O a donde llegaron, Llegamos a los 100, Un ejemplo, Llegamos a los 100 rachas, Y aún así seguimos todavía adelante, Llegaremos a los 365, No lo sé, Pero cuando lleguemos, Seguiremos todavía adelante, Y así sucesivamente, Ir avanzando poco a poco, Ir ganando poco a poco más, No detenernos, Y no conformarnos con lo que tenemos, Sino simple y llanamente, Intentar mejorar, En el aspecto, Que nosotros queramos mejorar, Pues en ese sentido, No sé si me explico bien, Futuro inmediato, Perfecto, Going to, Acuérdense, Le vamos a reforzar, Y ya saben, Práctica sin límite de tiempo, Simplemente hay que, Seguir adelante, Sin pararse, En aprender, Sin pararse, En mejorar en las cosas, En tus habilidades, En lo que a ti te gusta, Y bueno, Simple y llanamente, Es un pequeño consejo que les doy, Y yo intento hacerlo también, Así que bueno, Práctica sin límite de tiempo, Perfecto, We are going to understand, What she said, We are going to understand, What she say, Ok, Vamos a comprender, Lo que ella dijo, Eso dicen muchos, Cuando están en, En un salón de clases, Y al final no, No entienden ni matriz, Ok, Voy a controlar esto, Voy a, Controlar, Esto, Y al rato, Tú sales perjudicado, A veces pasa, We are going to continue eating, We are going to continue eating, Perfecto, Perfecto, Ahí está, Today I am going to drink more orange juice, Perfectísimo, I am going to start that house, Ok, Voy a empezar esa casa, Ok, Perfecto, Allá tú, Voy a, Empezar, Esa casa, Perfectísimo, I am going to think about this tonight, Ok, I am going to think about this tonight, Ok, Voy a pensar, Think, Sobre esto, Esta noche, About this, Ok, Perfecto, Ahí me confundí un poco sobre la traducción correcta, Pero sí, Está bien, Continuar, Ok, El director va a recibir el permiso, Ok, El, No, Permit, No, Permit era, Permit, Permiso, Permiso, Es que me confunden algunas palabras, El director, Va, A, Recibir, El, Permiso, El permiso para qué, Permiso, Hay a veces cosas, Situaciones de la escuela, Que el director necesita permiso, Para hacerlas, Pues, Al consejo, Cosas así, Calificar, Continuar, Ok, Pues, Ahorita voy, Enseguida, Ok, Continuar, Ok, Voy a, Considerarte, Básicamente, Mi amigo, Sí, Voy a, Considerar, Mi amigo, My friend, Perfecto, I am going to offer her a guide, Permit, I am going to offer her a guide, 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 Ofrecerle una guía, Perfecto, He said that he is not going to continue, Ok, Si, Él quiere, She said that he is not going to continue, Ok, Él dijo que no va a continuar, Si no va a continuar, Pues, Allá él, They are not going to understand you, Ok, Ellos no van a entenderte, Ok, Ellos, Si no, No, Van a, Entenderte, Si, Ahí está, Dios santo, A veces me confundo, We are going to think about you, We are going to think about you, Ok, Vamos, Eh, A, A pensar, About, En ti, Básicamente, Si, Vamos, A, Pensar, En ti, Bien, 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 You are going to control the car, Ok, You are going to, ¿Qué más? You are going to control the car, To control the car, Perfecto, Vamos a controlar el coche, O el carro, Today I am going to drink more orange juice, Ok, Ya la vimos hace ratito, Así que está bastante fácil, Hoy, Voy, A, Beber, Más, Jugo, De, Naranja, Perfecto, They are going to continue walking, Ok, Ellos van a, Continuar caminando, Básicamente, Ellos, Van a, Continuar, Caminando, Perfectísimo, I am going to offer her a guide, I am, Perdón, I am going to offer her a guide, Perfectísimo, Voy a controlar esto, I am going to control this, Perfecto, They are going to offer their house, They are going to offer that house, Or that house, They are going to offer their house, A ver, Lento, They are going to offer their house, Ah, Their house, Ok, 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 Their house, ¿Ven? A veces si funciona ponerlo lento, Porque a velocidad normal no se entiende algunas palabras, Si no tienes bien afinado el oído, No, Their house, Su casa, Their, Y R, Si, Cierto, 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 No, Their, Lo siento, Error mío, Si vienes ahora, Te vamos a ofrecer un poco de café, Ok, Perfecto, If, If, You, Are, You going, Ok, No, If you, Come, Come, Now, Ok, We are, Going, To, Offer, You, 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 Some, Coffee, Vamos a ver en qué me equivoqué, No, Le hice correcto, Dios santo, If you come now, We are going to offer you some coffee, Vale, Es extraño que, Que, La haga así a la primera, They are going to offer their house, Ok, They are going to offer, Ahora sí, Their house, Vamos a ver si está correcto, They are going to offer their house, Perfectísimo, Continuamos, Otros 10 puntos de experiencia, Hacemos un total de 30, De 50 necesarios, Bueno, Vamos, Tres repasos, Y vamos a ir, Si mal no recuerdo, Directamente, O al menos que aparezca una nueva unidad, Que reforzar, Iremos directamente a la unidad, Que tenemos pendiente por terminar, Que nos quedamos, Creo que en la lección número 2, Y la unidad, Era, No me acuerdo, Es en serio, No me acuerdo, Porque la vi hace dos días, Y no, No me acuerdo, Ok, Negocios 3, Perfecto, Vamos a ir a estas, Vamos a hacer dos, No vamos a terminarla, Pero vamos a dejarlo a una de la lección, A terminarla al 100%, Le damos aquí en empezar, Brand, Contract, Deal, Book it, Adject, World, Y Currency, Son las palabras que vamos a aprender, En la lección número 3, Y bueno, Vamos a darle, A empezar, Perfecto, The contract, El contrato, Ok, Perfecto, El contrato, Perfecto, Contrato, Si, Perfecto, 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 A ver, Voy a dejar de decir perfecto, Voy a tratar de no decir esa palabra otra vez, Espero que me funcione, Continuar, Bien, Él es un agente, Ok, Él es un agente, Casi lo digo, Calificar, Continuar, He is going to break the contract, He is going to break the contract, Ok, O el contrato, Brand es marca, Ok, Vestimos la misma, La misma marca, Que no sé hablar, Vestimos, No, Vestimos no, Vestimos, La misma, Marca, No sabe como se pone marca, Es este, Brand, Bien, Correcto, Continuar, Which currency do they have? Which currency, Que vendría siendo moneda, Efectivo, Moneda más que nada, Do they have? Ok, ¿Cuál moneda, Eh, Tienen, Referiéndose a ellos, Ok, ¿Cuál moneda, Tienen? Por ejemplo, Si le preguntas a alguien, ¿Cuál moneda tienen aquellos japoneses? Los yens, Me imagino, ¿No? Continuar, Bien, We need a new currency, Me está costando, Me está costando no decir la palabra, We need a new currency, Bien, 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 Correcto, The budget, The budget, Presupuesto, Budget, Orale, Presupuestamos, Presupuesto, Asignamos, Entonces, Presupuesto, El presupuesto, Ok, El presupuesto, No, No he dicho la palabra, ¿Verdad? Calificar, Continuar, Bien, Do we have a deal, Deal, Trato, Ok, Tenemos un trato, Tenemos un trato, Do we have, O tienen más bien, Ellos tienen, No tenemos, Sería, No, We, We have, Nosotros tenemos, Tenemos un trato, Sí, Perfecto, Está bien, Oh, Ya la dije, Ah, Rayo, 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 Bueno, Ya ni modo, Continúa con lo que, Sigue, Continuar, The contract, The contract, Bien, 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 Who is the agent? ¿Quién es el agente? ¿Quién es el agente? Me imagino que se refiere a un agente de ventas, Pero, Pues, Agente se puede utilizar para varios, Varias cosas, Así que, No está nada mal, Continuar, We need a new currency, We need a new currency, Necesitamos, Eh, Nuevo, Moneda, Una nueva moneda, Ok, Necesitamos, Una, Nueva, Moneda, Bien, The budget, The, The budget, Que vendría siendo presupuesto, ¿Verdad? Sí, Bien, We need a contract, Ah, Yo voy a decir la palabra, Perfecto, Necesitamos, Necesitamos, Un, Contrato, Bien, Bien, Correcto, He is going to break the contract, El, Va a romper el contrato, Uy, Deténganlo, Deténganlo, Háganlo imposible para detenerlo, El, Va a, Romper, El, Contrato, Si sería romper, ¿No? En, En contrato le puse in, En serio, ¿Por qué le puse in? Continuar, Esto es un buen negocio, Ok, This is a good business, Si, ¿No? Deal, Vale, Deal, Nosotros vestimos la misma marca, Ok, We were the same brand, Aquí estáis la de hace ratito, Así que no hay problema, Es el agente, Él es el agente, Perdón, He is the agent, ¿No? Que no sé leer, Maldita dislexia, Él es un agente, Llegamos a un acuerdo, We made a deal, Espérenme, 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 We are right, And a contract, Esta creo que vendría siendo una correcta, ¿No? Sí, We made a deal, Es que las palabras, Si las traduces tal por cual, No tiene sentido, Pero si esto la traduces como es, Hicimos un negocio, Hicimos un trato, Algo así, Está como que más, Más de acuerdo, Así de, Pues sí, Básicamente es lo mismo, Continuar, This is an expensive brand, Ok, Suele pasar, I need to see the budget for that change, Se supone que es mayor calidad y demás, Pero, En ocasiones, He conocido marcas, Que tienen igual, O incluso mejor calidad, Con menor precio, O sea, Me tocó con unos audífonos esos baratos, Esos de, Digamos, Un dólar, Dos dólares, Y, Digo un dólar, Para más o menos, Para que toda la gente, Se ubique más o menos, A qué precios, Y, Me duró meses, Y he comprado muchos, Del mismo precio, Y me duran una semana, I need to see the budget, From that change, Ay, Conoce hablar, Ok, Necesitamos ver el presupuesto, Para ese cambio, Continuando, He is going to break the contract, Ok, Él va a romper el contrato, Él, Va, A, Romper, Él, Y otra vez le iba a poner la N, ¿Qué me pasa? El, Contrato, Perfecto, Él es un agente, Un agente, Ok, Uno, Sí, Ya sé, No me tienes que evitar, Él, Es, Un, He is, En serio, He is, One, Agenda, Un agente, Se preguntarán, ¿Por qué, One, Y no, A, Simple, Y llanamente, Por la razón, Bueno, Podría ser, En, Pero, One, Se refiere a, Uno, En número, Y aquí se puede referir, A un número, A un agente, Como, Algo, Pues, Pero, Me gusta más, One, Calificar, Aparte, Que así venía, El de ese, La verdad, Eh, Continuar, Y bueno, O, Son 40, Si mal no recuerdo, Así que nos falta, La última lección, Que tenemos que terminar, Ya van 30 y tantos minutos, De video, Así que vamos a hacerlo rápido, Ok, Ya saben que no me gusta hacerlo, Más largo de 30 minutos, Pero, Bueno, No me gustaba, Al principio, La verdad, Más de, Mmm, Más de 20 minutos, Pero, Por razones, Obvias, Se tuvo que, Se los tuve que extender a media hora, Pero ahora son bastante, Bastante más largos, Ok, Vamos a esto, Escoge la traducción de publicidad, Que sería, Advertisement, O como se diga, Vamos a ver, Advertisement, Advertisement, Eso, Calificar, Continuar, Escoge la traducción de premio, Que es, No está mal, Advert, A ver, Otra vez, Advertisement, Advertisement, Algo así, Price, Price, Perfecto, Un premio Nobel, No estaría mal algún día de estos, Voy a tener uno, Calificar, Y no, No lo hago en broma, Lo digo en serio, Quiero tener uno, Continuar, Aunque me lo robe, Legal costs, Ok, Perdón, Legal costs, Ok, Perfecto, Costos legales, Costos legales, Eso es lo que te dicen algunos ahora, Son costos legales, Claro, Mordidas, En fin, Continuar, La promoción, Ok, Bien, Perfecto, La promoción, Promoción o promación, La promoción, Perfecto, Calificar, Continuar, Traduce, Premio, Que es Price, Esto, Más que un premio, Parece una placa de policía, Pero bueno, Price, De hecho, Cuando la vi al principio, Pensé que era una placa de policía, Perfecto, Continuamos, The advertising, The advertising, Ok, La publicidad, La, Publicidad, Calificar, Continuar, We made a contract, With the firm, Ok, Hicimos un contrato, Con la firma, Cuando dicen la firma, Se refiere a la firma de abogados, O cosas así, Que vendrá siendo el grupo, Pues, Hicimos, Hicimos, Un contrato, Con la firma, Perfecto, The promotion, The promotion, Promotion, Bien, Bien, How much does the beer cost? Ok, ¿Cuánto cuesta la cerveza? Eh, ¿Cuánto, Cuesta la cerveza? Que me equivoco mucho, Perfecto, Continuar, We made a contract with the firm, A ver, Vámonos rápido, We made a contract with the firm, Perfectísimo, How much does a lemon cost? Uno, Bueno, Dependiendo del limón, How much does a lemon cost? Si es que hay unos limones muy grandes, Hay otros chiquitos, Bueno, Aquí en México, Creo que en España se le llaman los chiquitos, Como limas, O son unos verdecitos así chiquitos, Y los limones reales, O son unos grandotes, Eh, Amarillos, Continuar, Este, O esta, Eh, Publicidad, Anuncio, Más bien sería anuncio, Este anuncio, Este anuncio, Es que publicidad es advertising, Ok, Adver, T, Sin, O algo así, Sería publicidad, Y este es anuncio, Este anuncio, Es malo, Para la salud, Continuar, It is a good promotion, Ahorita que dijo, De la publicidad mala, Eh, Bueno, Dicen que no hay publicidad mala, Ni anuncio malo, Pero un anuncio que me acuerdo, Que me gusta, Es el anuncio de, De Kill Bill, Uno que hicieron, Cuando sacaron la película, Pusieron un anuncio enorme, Grande, Eh, Que arrojaba sangre, Bueno, Pintura pues, Pero arrojaba sangre, Se movía, Creo que la espada, No sé qué, Y arrojaba sangre, O sea, Todos los autos, De abajo manchados, Pero bueno, Eh, Fue botana eso, Debo mucho de que hablar, En su época, Es una buena promoción, Es, Una, Buena, Promoción, Si, Como el dos por uno, Y cosas así, Los más típicos, Que hay unas, Que son muy buenas, En el cine, Where is my advertisement, Where is my, Ad, Ver, Ay, Como se escribe, Adver, Dicen, Advertisement, 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 Ay, Que le atiné, Donde está el anuncio publicitario, Dios santo, Continuar, Costos legales, Legal, Cost, Costs, Con ese, Where is my advertisement, Advertisement, Donde está mi anuncio, Donde, Está, Mi, No, My, No, Mi, Anuncio, Dios santo, Que ando mal, Eh, Publicidad, Que vendré haciendo, Ay, Que era publicidad, Que, Unes anuncio, Y publicidad, Es, Advertising, Ok, Ad, Ver, Advertisement, Advertisement, Ahí me equivoqué, Advertisement, Publicidad, Anuncio publicitario, A ver, A ver, Aquí ya me equivoqué, Advertisement, Ok, Advert, Advertisement, Eh, Continuar, She won the prize last week, Ella ganó, El premio, La semana pasada, Ok, Ella, Ganó, El premio, La semana pasada, Bien, Cuánta cerveza, Cuánto cuesta la cerveza, Ok, How much, Eh, How much, The beer cost, No, It's the beer cost, How much, Eh, How much, Das, Ahí está, Aquí está en medio, How much, Das, The beer cost, Ok, How much, Das, The, Beer, Cost, Ahí está, Perfecto, Joder, Costos legales, Legal costs, Eh, Continuar, Costos legales, Ya lo habíamos visto, Legal costs, Sé que me faltó la S, Continuar, Y por último, Publicidad, Que es, Advertisement, Ok, Advertisement, Calificar, Perfecto, Continuar, Y así obtendremos los últimos puntos de experiencia, Vaya que me costó, Vaya que me costó, Eh, Me fui muy lento, Aún cuando dije que iba a ir rápido, Lo sé, Pero, Necesitaba aprendérmelo bien, La verdad, Necesitaba, Ubicarme y bien, Bueno, Ya obtuvimos aquí, Los, La racha de 125 días, No está nada que nada mal, Seguimos con la fluidez en inglés, En un 70%, Esta vez no se ha subido solo, Ya ves que la vez pasada, Se subió solo, El video pasado se subió solo, Y de repente me apareció ahí el 70%, Siendo que en el anterior del anterior, O sea, El de hace 2, 3, Eh, Lo tenía en 69, Pero bueno, Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí, Simplemente no sé que más decirles, No sé que más comentarles, Eh, No quiero alargar más esto, De lo que es debido, Pues si fijan en tomos, El que tiene más experiencia es, John Arnold, 630 de experiencia, Que es, O sea, No hace mucho de experiencia, Pero hace, Bastante, Bastante, Y bueno, Eso sería toda mi parte, Como les dije, Y si les gustó, Si aprendieron algo nuevo, Me gustaría que me regalaran, Un buen like, Se suscribieran, Lo compartieran, Y por supuesto, Me dejen en la caja de comentarios, Cualquier duda, Sugerencia, Aclaración, Mentada de madre, Lo que ustedes quieran, Y bueno, Eso será todo de mi parte, Y nos vemos, En la próxima lección, Y no olviden, Sean felices, Y tampoco olviden, Un idioma, Nunca, Es suficiente, Bueno, Adiós, Adiós, Adiós,